Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, gracias a nuestro Abba Padre por este hermoso lunes que hoy el amor de Jesús nos llene de mucha alegría y paz. Les saluda su amiga linda. Y ahora vamos juntos y exploremos en otra aventura de nuestra increíble creación. ¿Listos? Comencemos. Hoy, 22 de octubre, el versículo dice así. Bendiga al Señor la creación entera en todos los lugares de su reino. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Salmos 103.22 Y la historia se titula Cangrejos Violinistas. Existen unas 95 especies conocidas de cangrejos violinistas. Estas criaturitas miden apenas 2,5 o 3 centímetros de largo. Lo de violinista es porque el macho tiene una enorme pinza que es muchísima más grande que la otra. Este cangrejito lleva esa pinza bajo su mentón. Así como un violinista sostiene su instrumento en época de apareamiento, mueve la pinza de adelante hacia atrás como haciendo ondas. El verano es la época de apareamiento y los machos violinistas se quedan en las entradas de sus madrigueras, ondeando su gran pinza, invitando a las hembras a entrar. En la noche, un macho puede golpear el suelo con su pinza para llamar a las hembras. Todas las especies de cangrejos violinistas hacen sonidos diferentes. Las hembras están atentas al sonido que hacen los machos de sus especies y luego se van en esa dirección. Estas pequeñas hembras violinistas son asombrosas. Tienen un reloj biológico interno que produce ritmos endógenos que les dice cómo están las mareas para que puedan sincronizar el desove con el ciclo de las mareas. Los científicos no han averiguado cómo funciona ese reloj. Una vez puestos los huevos y colocados a salvo bajo el abdomen de la hembra, el macho abandona la madriguera. La hembra se queda durante dos semanas mientras maduran los embriones. Con la marea alta, bajo la protección de la noche, la hembra violinista sale de la madriguera y brevemente entra al agua. Al hacer contacto con los huevos, se abren y cientos de pequeñas larvas microscópicas flotan hacia la ciénaga, el humedal o el estaurio. Durante las siguientes tres semanas flotan a la deriva mientras se alimentan. Cuando consideras el intrincado instinto que Dios ha inculcado a las vidas de estas criaturitas, te das cuenta de cuánto más ha puesto en tu vida. Jesús quiere venir y vivir contigo. Invítalo a tu corazón. Se alegrará de estar ahí, así que invítalo hoy. Que sigas teniendo un súper día. Abrazo tototes de oso. Y recuerda que tú y yo nos volvemos a reencontrar mañana y juntos aprender más de nuestro Dios en su hermosa creación. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries